El es astrónomo del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es el Jefe de Comunicaciones del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999 y actualmente es uno de los divulgadores de ciencia más importantes del país. Tres de sus libros han vendido en total más de 70.000 ejemplares. He visto a muchos de ustedes que vienen acompañados justamente de algunos de esos libros. Somos Polvo de Estrellas, Marte, La Próxima Frontera y el más reciente, Eclipses, que tiene que ver con lo que vamos a vivir en el día de hoy. Todos estos libros editados y publicados por Editorial Planeta. Y además, en estos días acá en La Serena, yo mismo he sido testigo del cariño, del carisma, de la sencillez, de la cercanía que tiene este hombre por lo que hace y por las personas que se le acercan. Con cada uno de ellos tiene un momento especial, a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes, en definitiva, le dedica una mirada, una palabra, algunas letras escritas como testimonio de su cariño. Señoras y señores, junto con darles a ustedes la bienvenida y agradecerles que nos acompañen, dejo con ustedes en este escenario al profesor José Massa. Profesor, bienvenido. Gracias por... El escenario, el público suyo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esto es de los más emocionados de estar en este bellísimo recinto. Quiero, antes de olvidarme, de agradecerle, en primer lugar, a Canal 13, que está transmitiendo esto y que estamos llegando a todo el país, que es para mí un honor enorme, que desde Arica, Punta Arena, nos pueden estar viendo por la señal del Canal 13. Además, también quiero agradecer a la Municipalidad de La Serena, que ha tenido, no sé, cómo llamarlo, la visión de convocarlos a ustedes aquí hoy día. Y cuando hablábamos, yo dije, bueno, si ustedes lo organizan, yo voy. Y bueno, estamos aquí con la presencia de todos ustedes, estamos hoy día batiendo un récord, que sería lo que voy a hacer ahora, la charla científica más masiva de la historia. Nunca había habido una charla tan grande como esta. Así que les agradezco a ustedes el récord que estamos batiendo hoy día, lo están batiendo ustedes. La charla podría haber sido con 100 personas, pero tener aquí en este estadio, no sé, yo no soy muy futbolero, así que no calculo mucho cuánto pueden haber aquí, pero 7.000, 8.000, tal vez 10.000 personas. Es una convocatoria enorme. Y lo que me emociona, de verdad, es que todos ustedes vienen a ver el actista principal, está por allá en el cielo, que va a ser eclipsado por la luna. Literalmente, el caballero de allá arriba va a ser eclipsado por la luna en una hora y unos pocos minutos. Así que yo tengo del orden de 50 a 60 minutos para explicarles a ustedes qué es un eclipse, qué eclipses históricos han sido realmente interesantes. Y entonces les quiero empezar a hablar hoy día inmediatamente de astronomía. Pero les agradezco que hayan venido, les agradezco a la ilustre municipalidad que haya hecho este evento. Agradezco también a Subaru, que ha auspiciado y ha permitido que tengamos, después de mi intervención, vamos a tener una música muy especial de la Universidad de Chile, una composición especial para el eclipse. Y vamos a ver el eclipse escuchando una música fantástica, nuevecita de paquete. Y eso ha sido por el auspicio de Subaru. Así que, bueno, sin más, vamos a lo que vinimos. Vamos. Yo les quiero hablar de los eclipses. Vamos a ir. Bueno, las cosas nunca funcionan, pero perdónenme que... Ya. Ahí estamos. Bueno, antes de hablar de eclipses, para mí siempre es una oportunidad de hablarles un poquito de astronomía. No los voy a marear con astronomía de alto nivel, sino contarles algunas cosas básicas. Nosotros vivimos en el Sistema Solar, por si alguno está un poquito confuso. Esto se llama el Sistema Solar. Aquí el dueño es fondo, el patrón está allá arriba. La Luna lo va a eclipsar por dos minutos, pero ese es el patrón, que es el Sol. Y el Sol está acompañado por ocho planetas. De los ocho planetas tenemos cuatro planetas grandes de verdad, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y otros planetas bastante menores, planetas chiquititos. Uno de ellos, nuestro planeta, los planetas chicos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero el actor principal en este drama, en esta obra de teatro que se llama el Sistema Solar, es el Sol. El Sol es enorme. Esto definitivamente no me quiere funcionar. Ya, por favor. Ya. Ahí. Ya. Bueno, ahí los tenemos a los actores que yo les estoy diciendo. El Sol está a la mano izquierda, es enorme, enormemente más grande que la Tierra. Tenemos cuatro planetas chiquititos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y cuatro planetas grandotes, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si a alguno le falta uno, ese uno está como por allá abajo, se llamaba Plutón. Pero ahora lo degradaron. Ahora ya no es más un planeta, es porque es muy chico. Por chico lo echaron del Sistema Solar. Así que ahora, ahora es solo un planeta enano. Ahora el Sistema Solar, para los que estudiaron que tenía nueve planetas, ahora pónganse al día, solo tienen ocho. Yo tenía nueve planetas, pero me van quedando solo ocho, porque el noveno se fue fuera del Sistema Solar. Bueno, nadie lo movió, pero le cambiaron el carnet de identidad, donde decía planeta, ahora dice planeta enano. Se fue a planeta enano, Plutón. Y bueno, en este concierto, los planetas cercanos, la Tierra es lo más importante. La Tierra está ahí, azulita y muy bonita. Venus es casi del mismo tamaño de la Tierra. Venus es el planeta gemelo de la Tierra. Y abajo tenemos Marte y Mercurio, que son como la mitad de la Tierra. Y Plutón se está tratando de hacer, ha llegado acá, pero no lo estamos aceptando. Así que, olvídense de que está Plutón en esa. La siguiente nos muestra, esta es la realidad del Sistema Solar. Júpiter es once veces más grande que la Tierra. Saturno es nueve veces y media más grande que la Tierra. Y Uranio y Neptuno, cuatro veces más grande que la Tierra. La siguiente nos muestra, esta sí que es la realidad del Sistema Solar. El Sol es ciento nueve veces más grande que la Tierra. Si el Sol fuera como una pelota de fútbol y le pudiéramos echar tierra adentro, podríamos echarle un millón trescientas mil tierras. Un millón de bolitas como la Tierra, un millón trescientas mil caben dentro del volumen del Sol. El Sol es un monstruo. El Sol es tan grande que el Sol es una estrella y nosotros somos nada más que un pobre planeta. La siguiente nos muestra el Sol grande como es, porque es enorme. El Sol es una estrella común y corriente. Así como que es Fonasa nivel uno, no es una estrella de gran envergadura. Hay estrellas mucho más grandes. Ahí puse unas poquitas. Hay estrellas, miren, en la noche, hoy día en la noche, si todavía están entusiasmados con la astronomía, miren el cielo y van a ver en esa dirección una estrella brillantísima. Ese es Júpiter. Júpiter está precioso. Y si miran un ratito, hay una estrella roja. Al lado de Júpiter que se llama Antares, que es el corazón del escorpión. Antares es como quinientas veces más grande que el Sol. Es decir, si el Sol fuera una bola así de un metro, Antares tendría cinco cuadras de tamaño. Antares sí que es una estrella grande. El Sol es una estrella ahí nomás. Pero, ah, ya, cambiemos. Gracias. La ventaja de este es que tampoco funciona. Ya, vale. Bueno, ahí tenemos Júpiter. Júpiter es un planeta interesantísimo, pero queda tan, tan lejos que no se compra en una parcela en Júpiter, cabro, porque en realidad esa cuestión, ni con el cambio del plano regulador van a hacer una buena inversión. Júpiter está muy lejos. En Marte yo recomiendo comprar una parcela en la parte ecuatorial. A la larga eso va a subir, pero va a ser como en cien años más. Así que compren algo para sus bisnietos y eso puede tener utilidad. Júpiter es el mayor de los planetas. Júpiter es once veces más grande que la Tierra y tiene una masa. Si la Tierra pesara un kilo, Júpiter pesaría 319 kilos. Realmente Júpiter es lejos, el más grande de todos los planetas. Todos los planetas juntos. Si le hacen un complot a Júpiter, Júpiter pesa más solo que lo que pesan los otros siete planetas en el otro lado del platillo. Así que Júpiter, en el sistema solar, el Sol es lo más importante. Y en segundo lugar Júpiter. Y en un muy lejano tercer lugar el resto de los planetas que entre ellos está la Tierra. Bueno, el Sol, ya lo he dicho varias veces, es lejos lo más importante. Aquí tenemos el Sol. Otra más del Sol. El Sol es una bola de gas. Es una nube, pero es tan grande, tan grande que hacia el centro, la densidad es muy alta porque la fuerza de gravedad. El Sol, si uno se lo imagina como una cebolla, cáscara por cáscara hacia adentro, la temperatura va aumentando. Y la temperatura en el centro del Sol es de 15 millones de grados. Y 15 millones de grados es suficiente para generar energía nuclear. El Sol genera energía nuclear transformando hidrógeno en helio porque en su interior la temperatura es muy, pero muy, muy alta. Hacia afuera la temperatura disminuye. Y en la capa que nosotros vemos, lo que se llama la fotósfera, en la fotósfera la temperatura es apenas de 5.800 grados. Más que suficiente para que, por favor, ninguno esté mirando el Sol. Mírenme a mí, o si no pónganse los anteojos y miren el Sol. O miren, uy, ya la Luna se está empezando a comer el Sol. La Luna va de izquierda a derecha y va a terminar por tapar completamente al Sol. Antes de que lo tape completamente, yo me voy a quedar callado porque en realidad el personaje principal es este duelo que están haciendo hoy día aquí la Luna y el Sol. Afortunadamente la Luna no se atrasó. Había pronósticos de correrlo para el fin de semana, pero como hoy día estaba despejado, lo dejamos ahí. A la Luna ya se está comiendo al Sol, como la pueden ver ustedes en las pantallas. O si ustedes se ponen los anteojos, por favor, pónganse los anteojos, se los reitero aquí, pónganse los anteojos mirando el suelo, así. Y con los anteojos puestos, ahí levanten la cara para mirar el Sol. Y cuando miren el Sol, bajan y vuelven a mirar el suelo y ahí se los sacan. Porque el suelo no les va a hacer daño a la vista, pero el Sol sí les va a hacer daño. Así que pónganse los lentes mirando el suelo y sáquenselos mirando el suelo. Bueno, con esa pausa comercial, el Sol tiene manchas, le salen como espinillas al Sol. Cada 11 años se llena de espinillas y después, como todas las cosas, se pasan. Las espinillas del Sol son zonas, son lunares magnéticos. Y esa actividad magnética se refleja en la atmósfera. Y lo que vamos a ver en algo menos de una hora, cuando la luna nos tape el Sol, vamos a ver la corona solar. Que es, no es que tenga una corona que sea el rey del sistema solar. La corona es la atmósfera del Sol, que es bastante extendida. Y la atmósfera del Sol sigue las líneas del campo magnético. Entonces, ahora, en los observatorios de la región, hay montones de astrónomos que están observando el Sol, esperando el minuto de la totalidad para poder tomar imágenes de la corona, hacer espectros de la corona, hacer polarimetría, hacer imágenes infrarrojas, etc. Ahora, en los observatorios están, este eclipse es único porque pasa por cuatro observatorios. Cuatro observatorios que están en esta zona van a estar dentro de la totalidad. Eso no había ocurrido nunca, que el eclipse pasara por los observatorios. Esto es, tener un eclipse a domicilio en un observatorio es algo que uno no lo puede planificar. Esto ocurre y tenemos esa suerte aquí hoy día. La siguiente, ahí está el Sol en su momento lleno de manchas y en la anterior se veían pocas manchas, pero ahí se ven pocas, la siguiente, se ven hartas manchas y la siguiente, bueno, se ven zonas activas, zonas donde la temperatura sube un poquito por encima de la fotósfera y esas zonas activas a veces tiran materia para afuera que llega hasta la Tierra. Entonces, estudiar la corona solar, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve saber qué hace la corona solar? Ojo, que la corona solar, si tira viento solar para acá, nos podría perturbar. Muchos de ustedes se van a ir después a su casa a mirar el partido que están próximos a jugar, ahí Brasil con Argentina. Los eclipses siempre tienen algo que ver con el fútbol. El último que hubo en Chile fue el 11 de julio del año 2010, que fue el día de la final del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ahí hubo un eclipse en Isla de Pascua que fue fantástico. Tratamos de poner el eclipse para la final de la Copa América, pero no resultó. La Luna dijo que no iba a retrasar su curso, pero así que nos tocó una de las semifinales que se juega hoy día. Pero si el sol tiene una actividad magnética enorme y tira cosas hacia la corona, de la corona siguen para acá y nos pueden perturbar las comunicaciones vía satélite. Y podría ser que a lo mejor no veamos el partido si es que el sol se enojara. Ahora, normalmente cuando el sol tira algo, se demora varias horas en llegar acá. O sea, la luz del sol se demora ocho minutos, ocho minutos en llegar aquí. Lo que uno ve cuando mira el sol es la luz que salió hace ocho minutos, así que estamos atrasados en noticias. Ahora, claro, el eclipse de la Luna para acá, el tiempo luz es un segundo, así que el eclipse va a llegar a la hora que va a ocurrir. Bueno, un segundo después, esa es la verdad. Pero la luz del sol tiene ocho minutos de antigüedad cuando llega a la Tierra. El viento solar camina mucho más lento que la luz y se puede demorar 10, 15, 20 horas o incluso dos, tres días. Pero hay que mirar y saber qué hace la corona, porque la corona puede ser muy importante para las telecomunicaciones y para la vida en la Tierra en general. Así que la siguiente, bueno, el sol es 109 veces más grande que la Tierra. La siguiente, bueno, el otro actor en este drama, en esta obra de teatro que vamos a ver en unos minutos más, hay dos grandes actores, el sol y la luna. La luna, aquí la tenemos en nuestro satélite natural, está situada a una distancia de 384 mil kilómetros. La luna rota en 27,3 días, pero también se demora 27,3 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Así que la luna siempre nos presenta la misma cara. Siempre vemos la misma cara de la luna. Ahí tenemos una imagen bonita de la luna. Tiene una masa que es como el 1%. Ahí está la imagen de la luna, que se ve bastante bonita. La luna tiene cráteres. La luna, de un lado, del centro de la luna hasta el borde, hay una distancia de como 2.500 kilómetros. De un borde al otro, si uno dice, no, yo me voy caminando. De un borde al otro, váyanse caminando, son 5.000 kilómetros. La luna es cuatro veces más chica que la Tierra. Y uno daría la vuelta a la luna caminando 10.000 kilómetros. En la Tierra, dar una vuelta completa significaría caminar 40.000 kilómetros. Así que la luna es chica, pero no la miren a huevo, porque en realidad, desde un borde hasta el otro, caminando por la luna, uno tendría que caminar 5.000 kilómetros. La siguiente nos muestra otra imagen de la luna, que no se ve muy bien. La siguiente. Ahí se ven. La luna no tiene atmósfera. No tiene atmósfera. No hay nada alrededor, no hay una capa de gases alrededor de la luna. Todos los chancacazos de las piedras que le caen, que le han caído al planeta Tierra y a todos los planetas, las que le caen a la luna le han causado cicatrices que se quedan ahí para siempre. Porque en la luna no hay viento, porque en la luna no llueve, y está lleno, lleno, lleno de cráteres, como podemos ver ahí. La siguiente nos muestra una imagen de la luna, que en realidad yo les podría mostrar, pero creo que ustedes no lo van a ver acá, con un poco de imaginación y sin fumar nada ilegal, por favor, sin fumar siquiera, con un poquitito de imaginación, que eso tenemos todos, supongo, sobre todo los más chicos, yo los invito a que busquen en la luna la sombra de la imagen de un conejo. Y para no explicarle el conejo, el conejo se puede ver, pero ahí, fíjense que hice unas líneas azules, el conejo tiene dos orejas, que son el número 7 y el 6, tiene una cabeza, todos los conejos tienen cabeza, que es el número 4, es la cabeza del conejo, el 3 es como el tórax del conejo, tiene el tórax medio corto y tiene una guata más o menos grande, así que es un conejo adulto este, la guata sería como la 2, las patas, el pompón es como el número 1, que está ahí entre medio de los micrófonos, y el 9 son las patas del conejo, más o menos uno puede ver, si volvemos una, volvamos una para atrás, bueno, ahí las orejas del conejo están arriba, esta es la misma que la anterior, sin las líneas azules, sin los números no se ve tan claro el conejo, porque tampoco se crean que lo hizo Walt Disney, el conejo de la luna, pero con un poquitito, uno siempre puede encontrar imágenes que le recuerden cosas, yo cuando chico que no tenía nada, ni iPad, ni ninguna de estas cuestiones, uno echaba una gota de tinta, ahora ya no hay ni tinta, en un papel, y uno doblaba el papel y después lo abría, y parecía una mancha de una mariposa, y uno empezaba a encontrar bichos, era bien aburrida la vida en Parral cuando yo era chico, pero entonces veíamos manchas de tinta, y las asociábamos con cosas que conocíamos, bueno, aquí podemos ver la figura de un conejo, así que cuando vean la luna, ahora la luna está siendo iluminada por detrás, pero en 15 días más, cuando salga linda en la cordillera, traten de descubrir el conejo, la siguiente, la siguiente, bueno, los eclipses, eclipses se producen cuando la luna, se pone justo en las direcciones que estamos mirando el sol, la línea que conecta la tierra con el sol, tiene 150 millones de kilómetros, y la luna se mete entre medio, en dos oportunidades en el año, en unos minutos más vamos a ver justo el momento en que la luna se mete al medio, y nos tapa la luz del sol, la siguiente, bueno, cuando, tenemos dos tipos de eclipses, si están alineados, ahora se produce un eclipse de sol, en 15 días más, la luna en su vuelta se va a meter en el cono de sombra de la tierra, se va a producir un eclipse de luna, la luna se eclipsa cuando se mete detrás de la tierra, están los tres alineados, pero la luna se puso detrás, el sol está para allá, aquí está la tierra, y la luna está para el otro lado, cuando la luna, la luna llena, eso también todos los niños, una pregunta capciosa, ¿a qué hora sale la luna llena? La luna llena siempre sale, a la hora que se pone el sol, cuando el sol está poniéndose, está la luna llena saliendo, porque la luna llena sale, cuando está en dirección más o menos opuesta con el sol, pero cuando está opuesta con el sol, la luna llena se puede meter en la sombra, que proyecta la tierra para allá, y arriba tenemos un ejemplo de un eclipse de sol, donde el sol a la izquierda está tranquilito, la luna le masca un mordisco, ahí miren ya cómo tenemos, esa de allá son las imágenes reales, del observatorio del Cerro Tololo, del observatorio del Cerro Las Campanas, tenemos cómo la luna ya está como en la tercera figura, después viene la cuarta, la quinta, y finalmente la luna se va a casualear al sol, la luna va moviéndose por delante del sol, de izquierda a derecha, y después de dos minutos que va a estar ahí, donde está ese puntero, se va a ir siguiendo, corriendo hacia la derecha, va a empezar a asomarse el sol, más sol, más sol, hasta que se va a demorar una hora la luna en tapar el sol, más o menos, y una hora en dejarlo tranquilo, y dos minutos, vamos a tener la luna delante del sol, se va a poner todo oscuro, y vamos a poder ver con un poco de suerte, y si esas nubes de ahí colaboran, que las veo medio pesadas, se vinieron aquí a mirar lo que estábamos haciendo, pero que se corran, y si se corren las nubes vamos a ver algunas estrellas, vamos a ver Mercurio y Marte sobre la línea del sol por acá, y vamos a ver abajo, tal vez entre medio de la estructura de este estadio, vamos a ver Venus, Venus se va a ver bajo, Mercurio y Marte, y después se van a ver algunas estrellas brillantes, la de abajo muestra una secuencia de cómo es un eclipse de luna, la luna va tranquilita, se empieza a meter ahí en la tercera, donde está esa cosa, tenemos ya la luna metida en la sombra de la tierra, y después en las tres del medio, la luna de la tierra se interpone entre la luna y el sol, pero el sol ilumina la atmósfera de la tierra, y los rayos de luz se curvan, y se meten en el cono de sombra, pero se enrojecen, entonces, visto desde la luna, la tierra tiene como una peluca roja, y esa peluca roja es luz del sol, que está detrás, que se curva por la atmósfera, y entonces la luna toma un tono cobrizo, que la llaman para ponerle color, la luna de sangre, que sería la luna esa del medio, que se ve pálida y bastante roja, y después la luna va saliendo de a poco del cono de sombra, el eclipse de luna se demora bastante más, porque el cono de sombra de la tierra es más ancho, entonces, entre que la luna lo recorre, que se mete en él, pasa como una hora, pero en recorrerlo pasa como dos horas y tanto, y después se demora una hora en salir del cono de sombra, si los eclipses de luna son más largos, que los de sol, la siguiente, ahí tenemos la luna en un eclipse total, la siguiente, aquí no estamos hablando de eclipses de luna, así que no me voy a extender en hablarles de eclipses de luna, en un eclipse total de sol, lo que va a pasar hoy día, si vemos esta imagen, está el sol acá a la mano izquierda, en el medio está la luna, y la luna arroja una sombra dura, que es ese pedacito chico que está ahí en el medio, donde apunta, y ahí se produce la oscuridad total, eso se llama la umbra, gracias, eso se llama la sombra de la tierra, y la sombra de la tierra, el circulito de la sombra, que ya nos está empezando a atacar, tiene un tamaño de como 150 kilómetros, como la luna se está moviendo, ahí mirando arriba en el sol, se va moviendo de izquierda a derecha, la sombra se mueve desde el mar hacia la cordillera, ya el eclipse viene a lo mejor a unos pocos cientos de kilómetros mar adentro, pero va a llegar aquí, va a pasar por aquí en dos minutos, y va a seguir hacia arriba por el valle, y va a ir cubriendo todo el territorio nacional, y desgraciadamente no va a poder entrar en Argentina, porque el sol ya está muy bajo, así que en esta ocasión, lo lamento, nosotros no nos quisimos apoderar del eclipse, pero nuestros amigos y hermanos del planeta vecino, no, el país vecino, y para esta vez no les tocó eclipse, en Chile vamos a tener un eclipse en un año y medio más, y ese eclipse de un año y medio más, sí que va a cruzar Chile, Argentina y se va a meter en el Atlántico, así que este eclipse, nosotros estamos tomando el coletazo del eclipse, el eclipse partió cerca de Nueva Zelanda, como a mil kilómetros de Nueva Zelanda, y caminó, 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 y ya el eclipse cansado dijo, ya me voy a dormir y se va a ir a dormir, en un ratito más, cuando termine el eclipse, el sol se va a estar poniendo. Bueno, la siguiente, creo que nos muestra lo mismo, pero lo muestra bastante mejor, se ve el sol de nuevo, se ve la luna entre medio, y ahí se ve muy claramente el punto de la sombra dura, en la sombra dura uno ve el eclipse total, pero también muestra una zona mucho más grande, que es la zona de la penumbra, la penumbra es una cosa que aquí va a abarcar, desde más arriba de Arica, toma casi todo Perú, todo Chile y se mete en la Antártica, hasta los pingüinos, si tuvieran lentes, podrían estar observando el eclipse, ahora ellos van a ver el sol parcialmente eclipsado, así verían el sol los pingüinos más o menos, porque sería un eclipse parcial y más o menos mezquino. La siguiente, aquí en esta secuencia, se muestra la evolución, bueno, en realidad, están viendo ahí en directo, no sé para qué, la mitad de esta charla ya no tiene mucho sentido, ustedes están viendo un eclipse de verdad, yo aquí tomo imágenes de eclipses antiguos, acá abajo, ahí donde están los instrumentos, ahí se mete la luna y empieza a morder al sol, y a medida que progresa el tiempo, el sol va quedando cada vez más eclipsado, y después hay tres imágenes en el medio, donde lo único que se ve, o más o menos se ve, es esta peluca del sol, que se llama la corona, y después la luna sigue caminando hacia abajo, destapa ya un borde del sol, y sigue, 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 y el eclipse termina ahí en la parte alta, donde está ese puntero señalándolo. Ese es el transcurso de un eclipse total de sol, que dura del orden de dos horas diez, dos horas y cuarto, desde que empieza hasta que termina. La totalidad, lo más que puede durar en los mejores eclipses, es como siete minutos. Cuando el sol está lo más lejos posible, y cuando la luna está lo más cerca posible, se puede producir un eclipse que tenga una duración de siete minutos. Este eclipse es como mediano, el reguleque va a durar dos minutos y medio en el eje, en la higuera, en Condoriaco, en Almirante de la Torra, va a durar dos minutos y medio. Aquí va a durar dos minutos dieciséis segundos. Bueno, la siguiente nos muestra la razón por la cual la luna gira en torno de la Tierra y la Tierra gira en torno del Sol, pero sin ánimo de contradecir a Copénico, desde el punto de vista de la Tierra, nosotros vemos como si el Sol girara en el cielo alrededor nuestro. Entonces, la órbita del Sol está ahí en un plano de la órbita terrestre, que es el plano azul, y el plano de la órbita lunar está un poquito inclinado, cinco grados. Entonces, en general, cuando la luna da una vuelta, todos los meses, con respecto al cielo que tenemos, la luna da una vuelta en un mes. Se mueve como doce grados por día. El Sol se va moviendo lentamente, un grado cada día hacia el este, pero la luna lo pasa y lo vuelve a pasar, en un año lo pasa más de doce veces. La mayoría de las veces, el Sol, la luna pasa por arriba del Sol o por debajo del Sol. Solo en dos oportunidades, la luna pasa justo delante del Sol. Si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, hay tres tipos de eclipses. Uno es un eclipse parcial, como es ese de la izquierda, el otro del medio, es un eclipse que se llama anular, donde la luna está muy lejos, está más chica que el Sol, y en ese caso, la luna se pone delante, pero no lo tapa completo, deja un anillo alrededor, es un ánulo, y por lo tanto los eclipses se llaman anulares, porque dejan un ánulo, un anillo, y lo otro, como el eclipse que vamos a presenciar en treinta minutos más, la luna va a tapar completamente al Sol y va a dejar la corona a la vista. La siguiente, aquí en esta, muestro de otra manera la órbita del Sol, que está en este plano horizontal, y la órbita de la luna, que está inclinada un poquito, y la Tierra hasta el medio, cuando el Sol esté en ese punto de atrás, que se llama N', si el Sol está por N', la luna en su vuelta va a pillar al Sol y lo va a tapar. Cuando el Sol esté en N, en el otro lado, ahí la luna también lo va a tapar. Entonces hay dos épocas del año, solo dos épocas del año, cuando el Sol esté en N' o en N, cuando la luna puede tapar al Sol. Es decir, hay dos temporadas de eclipse. Ahora las temporadas de eclipse ocurren en enero y en julio. La siguiente, bueno, dependiendo de a qué distancia esté la luna de la Tierra, arriba se muestra un eclipse total cuando la luna está cerca de la Tierra, porque la sombra toca la Tierra antes de cerrarse el cono, en cambio abajo, cuando la luna esté lejos, el cono se cierra en un punto ahí exactamente y lo que llega a la Tierra va a ser una imagen en que la luna va a estar más chica que el Sol y aquí abajo se va a dejar un anillo, ese anillo que muestra la figura de la mano izquierda. La siguiente, bueno, el diámetro angular, esto, no sepa que tengo esta diapositiva aquí, pero ya que está en una de estas, los que están por allá atrás yo creo que no están viendo nada de lo que yo estoy hablando, es decir, bueno, lo que yo estoy hablando en realidad no es para verlo, es para escucharlo, ustedes ojalá que escuchen lo que yo hablo porque el dibujo no creo que lo entiendan mucho, el tamaño angular del Sol es como de medio grado, hay un dicho por ahí que dicen uno no puede tapar el Sol con un dedo, esa cuestión es mentira, si ustedes usan cualquier dedo de la mano pueden tapar el Sol, así que en realidad ese dicho no sé quién lo inventó, pero el que lo inventó se hizo famoso por decir una tontería, porque en realidad el Sol sí lo puede uno tapar con un dedo, el dedo, a ver la siguiente, esto por si ustedes quieren saber, un dedo, bueno el dedo pulgar o el dedo cualquiera, tiene un ancho como de dos grados, así que con cualquier dedo uno puede tapar el Sol, el puño tiene un tamaño angular, es decir, yo tiro una línea por un lado del puño y por otra tiene un tamaño angular de como diez grados y la mano extendida, la mano abierta tiene un tamaño angular como de veinticinco grados, ustedes dirán estoy tonteando, pero, claro, hay gente que tiene la mano mucho más grande, pero normalmente el que tiene la mano más grande tiene el brazo más largo, entonces con el brazo estirado más o menos esto funciona, esto no es un instrumento calibrado con las normas DIMP, esto es un instrumento al tufo, pero, más o menos, si uno quiere, ahí hay veinticinco grados, veinticinco grados, son cincuenta y ya llegué como a la mitad desde el horizonte hasta arriba, esto para que tengan una referencia, el tamaño angular del Sol y de la Luna es como del orden de medio grado, la siguiente, lo otro que tenemos acá, la órbita de la Luna en torno a nuestro es una órbita bastante elíptica y entonces hay una parte donde la Luna está cerca de la Tierra que se llama el perigeo, geo, por si acaso, es la Tierra, el peri es que está cerca de la Tierra y lo otro es que está en el apogeo cuando está muy lejos, la órbita, la Luna está muy alta en el cielo cuando está en el apogeo y está muy cerca de la Tierra cuando está en el perigeo y eso hace que la siguiente nos muestra la siguiente, ahí está a la izquierda del Sol y acá está a la derecha la Luna y en general la Luna suele tapar al Sol pero es una por fallos fotográficos a veces la Luna está más chica o a veces está más grande que el Sol la siguiente nos muestra la variación de tamaño de la Luna cuando la Luna está en el perigeo se ve grande y gorda cuando está en el perigeo y está como luna llena lo llaman una super luna cuando está en el perigeo cuando está en el apogeo se ve una Luna chiquitita y entre una y otra hay una diferencia de un 14% en tamaño y hay una diferencia de un 30% en brillo cuando hablamos los astrónomos de una super luna es porque realmente no es que dé la sensación de que la Luna está más grande sino que realmente está más grande la siguiente nos muestra el Sol el Sol cuando estamos lo más cerca del Sol es el 4 de Enero el 4 de Enero el Sol está lo más cerca y está más grande el 4 de Julio en dos días más estamos lo más lejos del Sol y el Sol está chico en este clip se colaboró que el Sol está lo más chico posible del 2 al 4 de Julio no hay mucha diferencia y ahí pueden ver por el lado izquierdo el semicírculo es el Sol del Perihelio y por el lado derecho es el semicírculo del Sol en el Afelio y abajo se nota claramente que una imagen está más chica que la otra así que dependiendo de lo grande o chico que esté el Sol y de lo grande o chica que esté la Luna es cuando se produce un eclipse total o un eclipse anular pero todos los años hay un eclipse solar en una temporada y en otra temporada hay siempre dos eclipses solares al año a veces hay tres y bueno hay casos excepcionales que puede haber un cuarto eclipse pero en general se dan dos eclipses solares todos los años ahora el problema es que el eclipse solar este que tenemos ahora tengo que graduar para quedarme callado antes de que me pille la totalidad y se ponga oscuro además se va a poner frío así que yo ligerito me voy a poner un abrigo que tengo por ahí pero los eclipses del mes de julio son siempre mejores que los eclipses del mes de enero los eclipses del mes de enero nunca son tan buenos como estos así que ahora tuvimos la suerte de que el eclipse este el sol colaboró lo suyo pero la luna no estuvo muy ribaracha y la luna no está muy cerca de la tierra si hubiera estado más cerca la luna hubiera sido más grande y el eclipse pudo haber durado cinco o seis minutos dos minutos y medio tampoco tampoco pidamos tanto es bastante el eclipse de la araucanía va a durar dos minutos así que ustedes le pueden sacar pica a nuestros amigos de la araucanía que el eclipse de ellos va a ser un poquito más corto que el eclipse este además la otra gracia es que este eclipse lo estamos viendo maravillosamente bien y el eclipse de la araucanía en una de estas está nublado así que en realidad los de la araucanía no pueden no bueno los astrónomos estamos acostumbrados a sufrir la humillación de esperar un evento y llegar al lugar después de un montón de trabajo y que esté lloviendo y uno se tiene que ir humildemente de vuelta para la casa sin ningún dato así que en realidad yo voy a estar en la araucanía en un año y medio más voy a recorrer ahí a lo mejor voy a estar dando charlas ahí en distintos lugares bueno no en el día del eclipse pero en una de estas está nublado así que por lo menos ah mira aquí ya me están cuidando me están cuidando más que el hijo único porque estuve una semana en cama tratando de recuperarme no, no dejemos hasta aquí así que es un milagro que todavía esté hablando acá pero no se preocupen que ya me voy a quedar callado en todo caso para no resfriarme para no resfriarme de nuevo uno se tiene que poner cuidadoso la salud uno nunca la valora hasta que no empieza a perderla yo la semana pasada estuve en cama así que ahora vamos a la siguiente sigamos con esta cosa después de mi pausa comercial bueno la temporada de eclipse en cada época dura un poquito más de 30 días entonces si el sol justo es eclipsado al comienzo de la temporada como la luna se demora algo menos menos de 30 días en dar una vuelta pueden haber dos eclipses de sol en una temporada y entonces la otra temporada va a haber uno solo por eso es que les digo que pueden haber tres eclipses solares en un año pero normalmente solo hay dos siguiente la órbita de la luna la luna es mucho más chica que el sol y esto a lo mejor será una regla universal el sol le hace bullying a la luna entonces el sol quiere enderezarle la órbita a la luna y lo único que logra es que la órbita de la luna haga una cosa de este estilo la órbita de la luna precesa es como un trompo este trompo que gira muy rápido cuando se inclina el trompo empieza como a dormirse y tiene un movimiento así ese bamboleo del trompo lo tiene la órbita de la luna y en 18 años coma 6 la órbita de la luna da un bamboleo completo entonces las temporadas de eclipses van cambiando cada tres años se corren dos meses y se corren para meses previos es decir ahora estamos en enero la siguiente bueno ahora estamos en temporada de eclipse en enero y julio vamos a ir a diciembre y junio y después a noviembre y mayo y después a octubre y abril se van a ir corriendo así las temporadas de eclipse la siguiente nos muestra la corona solar esta es la maravilla que uno puede ver en un eclipse total de sol esta maravilla solo uno la ve en el eclipse total de sol miren hay algunas cosas la luna no es como una pelota de fútbol la luna tiene montañas tiene cráteres tiene superficies bien irregulares y por lo tanto de repente en algunos puntos como se ve allá arriba como 10 para las 10 de un supuesto reloj se ven puntos de mayor iluminación porque la luz del sol se mete como entre medio de dos montañas en la luna entonces se ven cosas que tienen nombres el anillo de diamantes el collar de bailey etcétera que lo hacen la silueta irregular de la luna frente al sol la siguiente eso es una foto de la corona cuando el campo magnético de la tierra del sol estaba totalmente enloquecido la corona está muy extensa y tiene una estructura muy muy bonita la siguiente esta que es un poco psicodélica son fotos que toman con distintos filtros y después la componen esta cuestión es como una acuarela no me crean esta la siguiente bueno tampoco esta está esto debe haber fumado algo raro el sol y está así como con las mechas bien bien tiesa la siguiente bueno esto sería el ideal vamos a ver en unos minutos más cómo está la corona hoy día porque no sabemos cómo está la corona porque la corona es esencialmente variable y la estructura que tiene la fotósfera y la cromósfera que es como la capa que está encima y la corona están variando permanentemente por eso los astrónomos permanentemente cada vez que hay un eclipse viene una una horda sería feo decir pero un un grupo grande de astrónomos a los lugares y ahora están todos sumergidos en los observatorios esperando el minuto de disparar todos los instrumentos y por dos minutos van a tomar datos que esperemos que nos revelen cosas nuevas de la corona la siguiente más corona la siguiente más corona la siguiente miren aquí en esta foto si ustedes la logran entender yo apenas la entiendo y la conozco por eso se las puedo explicar en la parte superior izquierda se ve un manchón negro esa es la sombra que proyecta sobre la superficie de la tierra el eclipse de sol y esa sombra camina de izquierda a derecha esto es una una foto de un eclipse que ocurrió arriba de Australia Australia está ahí abajo y el eclipse viene caminando de izquierda a derecha una pequeña zona está totalmente oscura y una gran zona está parcialmente oscurecida la siguiente bueno ah muy rápidamente a ver démosle la siguiente les voy a contar no puedo dejar no puedo dejar de contar algunas historias yo soy profesor de historia de la astronomía entonces hay que contar algunas historias dos eclipses históricos uno que tiene que ver con ni más ni menos que con Cristóbal Colón Cristóbal Colón que este caballero que se ve ahí en ese retrato la siguiente por favor Colón hizo cuatro viajes a América en el cuarto viaje Colón ya estaba más o menos acostumbrado a andar por lo que él creía que eran sus tierras se vino en esa línea verde llegó a las Antillas las Antillas menores todas esas islitas chiquititas recorrió esas islas llegó a Santo Domingo pasó a Cuba de Cuba pasó a América Central llegó a Costa Rica y Panamá y de ahí cuando se devolvía Colón no andaba en un transatlántico ni andaba tampoco en un crucero Colón andaba en una cuestión que era como un barco a remo tal vez un poquito más grande había partido con cuatro barcos y ya iba llegando con dos lo agarró una tormenta que llegaron casi nadando a Jamaica cuando estaban en Jamaica la siguiente creo que relata la historia que estoy contando dale ahí está el 29 de febrero de 1504 había un eclipse de luna y estaban en Jamaica y los españoles se trataron de hacerlos lindos con los nativos pero no les resultó y entonces los nativos les negaron la sal el agua la fruta las verduras y todo lo demás y Colón con sus marineros estaban muriendo de hambre entonces Colón le dijo al jefe de los nativos mire mi Dios el Dios de los católicos está muy molesto con lo que ustedes nos están haciendo ustedes nos están siendo hospitalarios y mi Dios les va a quitar la luna por una hora mañana y si ustedes no entienden les va a quitar la luna para siempre y al día siguiente cuando la luna se pensó eclipsar 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 el jefe de los nativos dijo en realidad este gallo está hablando en serio así que le dieron frutas verduras y todo lo demás y ahí Colón justo alcanzó a comer lo suficiente para poder llegar casi casi nadando a la isla de los españoles después de volverse pero ahí nosotros que tenemos yo en todos los años que tengo leo y leo el escudo nacional y todavía no lo entiendo por la razón o la fuerza la verdad es que debe haber un pensamiento muy profundo que yo no lo entiendo yo creo que en el caso de Colón se demuestra que cuando uno tiene razón cuando uno tiene conocimiento con conocimiento uno puede llegar más lejos que teniendo fuerza bruta porque por fuerza bruta los nativos de la isla de Jamaica se le iban a comer al palo a Colón y a todos sus marineros así que el hecho de que él sabía que había un eclipse el 29 de febrero era un año bisiesto y ese día bisiesto el 29 de febrero había un eclipse entonces él inventó todo este truco que era un asunto que Dios quería quitarle la luna y los otros engancharon así que bueno y el otro eclipse vamos a la siguiente por favor el eclipse de 1919 un señor Albert Einstein que les puede sonar a ustedes que era un viejo medio chascón en realidad en esa época no era ni viejo era un joven chascón tenía unas mechas así propuso una teoría para explicar la fuerza de gravedad que decía que un rayo de luz se propagaba siguiendo una trayectoria curva cerca de una masa muy grande y con eso todo el mundo dijo de donde la viste era relativamente joven y nadie le creyó pero alguien dijo bueno veamos en un eclipse si es cierto o no porque si el sol está ahí tapado por la luna vamos a ver estrellas y las estrellas se van a curvar y las vamos a ver como más separadas como que las estrellas van a rehuir la imagen del sol en 1919 la siguiente muestra una imagen que creo que no se entiende mucho pero créanme que a la izquierda está la costa de Sudamérica y la punta de Brasil y en el otro lado está el África mandaron la academia de ciencia de los ingleses la sociedad real mandó una delegación a una parte de Brasil que se llama Sobral y otra delegación a la isla Príncipe y en ambas mandaron dos delegaciones porque en uno de los lugares se podía nublar es decir si las nubes están siempre presentes en el conocimiento de los astrónomos mandaron dos delegaciones en los dos lados estuvo despejado tomaron fotos en los dos lados y se vio que efectivamente las estrellas estaban fuera de lugar porque la luz había sido curvada por el sol así que se demostró la siguiente por favor bueno esa es una imagen del sol del año 1919 tomada en la isla Príncipe y bueno ahí no se alcanzan a ver las estrellas pero en el negativo original se veían las estrellas y las midieron y todo estaba como predecía la teoría de la relatividad la siguiente por favor este eclipse estuvo más o menos por esta zona en la zona de Vallenar y un poquitito al sur de Vallenar hubo un eclipse acá en 1893 y tomaron esta imagen fotográfica cuando la fotografía era una de las técnicas más novedosas se acababa de inventar lo que se llama la placa seca que fue el origen de la fotografía que por un 100 años fue la manera de registrar imágenes esta imagen fue tomada acá cerca de Vallenar por un grupo encabezado por el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile y un equipo de la Universidad de Harvard la siguiente esta es la imagen de un eclipse de Rusia la siguiente este es un eclipse anular del 10 de mayo del 2013 la siguiente ahí tenemos el sol eclipsado con unas manchas el sol a veces no está muy perfecto estas son las espinillas que le salen al sol ahí está la luna pasando por delante uy ya tenemos el eclipse bastante avanzado tengo que empezar a finiquitar esto la siguiente este es un eclipse lunar de septiembre del 2015 la siguiente estas son los eclipses que van a ocurrir en Sudamérica y en todo el planeta entre el 2010 y el 2040 y pueden ver que hay tres eclipses que cortan territorio nacional el eclipse del 2010 que fue la final de fútbol que pasó por la isla de Rapanui y que tocó el extremo abajo más o menos por el lago General Carrera por donde uno nunca andado por allá y después está el de julio del 2019 el que tenemos aquí ahora en este estadio en unos minutos más y el eclipse de diciembre 14 del año 2020 la siguiente hubo un eclipse anular de sol el 26 de febrero del 2017 que fue a las 10 y media de la mañana la duración total fue de 2 horas 33 minutos que es más o menos la típica duración de un eclipse y la totalidad o la anularidad duró 52 segundos la siguiente por favor la anularidad tomó apenas 52 segundos la siguiente esta es la trayectoria de ese eclipse de febrero del 2017 yo tuve la suerte de ver ese eclipse y ahí quedé impresionado y dije yo voy a estar en la serena y estoy muy orgulloso de estar aquí hoy día con ustedes mirando como ya uno puede ver si uno hace un mono en el suelo ah no sé cómo cómo hacerlo aquí si uno hace un hoyito así lo que bueno créanme ustedes no lo están viendo pero yo proyecto una imagen que es una media luna en el suelo se ve una media luna en el suelo así que ustedes lo pueden hacer así haciendo un hoyito ahí proyectan una media luna en el suelo la siguiente la siguiente bueno hubo un eclipse en el año 2017 la siguiente que cruzó todo Estados Unidos y aquí les quiero decir cosas ya se las he reiterado esto ya lo estoy alcanzando la siguiente ah bueno esto es como se vio en Estados Unidos en un lugar que se tapó el 87% de hecho en Santiago el eclipse se va a ver mejor que lo que se está viendo este se va a ver mejor que lo que lo estamos viendo aquí ahora la siguiente aquí el sol está eclipsado en un 95% queda como un plátano delgadito como una torreja de melón la siguiente cómo se observa el sol la siguiente de esa manera se observa el sol ustedes todos tienen los anteojos por favor no fallan de mirar el sol con los anteojos pónganse los anteojos mirando el suelo y ahí levanten la cara y van a ver la misma imagen que estamos viendo en los paneles laterales la otra manera es por proyección ya se los digo haciendo un hoyito uno lo ve así y la siguiente esta es una solución a la chilena aunque este caballero debe ser un chileno que estaba en Estados Unidos agarró una caja de cartón le hizo un hoyito y miraba para dentro de la caja y veía una imagen del sol que la luna se lo iba comiendo la siguiente esta es una imagen de la sombra que arroja un árbol en el suelo en este minuto si tuviéramos aquí un árbol veríamos que hay un montón de medias lunas botadas en el suelo que es la imagen del sol la siguiente a falta de todo lo anterior un filtro grado 14 grado 12 el soldador también sirve la siguiente en Villarrique Pucón el 14 de diciembre del 2020 va a haber un eclipse total de sol la siguiente va a durar dos minutos nueve segundos la siguiente esa es la trayectoria va a cruzar Sudamérica entero y va a llegar al África va a partir un poco más acá en el Pacífico y va a ser al mediodía eso va a ser bastante ventajoso del eclipse de Pucón la siguiente esta es la trayectoria que nadie ve nada pero yo les aseguro que lo único que yo veo es un manchón azul ahí que es el lago Villarrica la línea roja es por donde pasa el eclipse en la región de la Araucanía desde el lago Budi que está como por allá arriba pasando sí pasando por la ciudad de Gorbea por Villarrica y Pucón el eclipse va a ser un eclipse realmente lindo así que esperamos un año y medio los que queden muy entusiasmados en un año y medio más están invitados a ir a ver al caballero de la chuchuca la siguiente nos muestra en el caso del lago Villarrica el eclipse de Villarrica hay que me perdonen los de Puerto Saavedra y todo esto el eclipse va a ser en todas partes pero esto es lo que va a pasar en ese eclipse la zona de Temuco va a tener un 100% de eclipse acá en la Serena el eclipse va a ser un 66% no va a ser muy bueno hay que irse más al sur pero en todo Chile el eclipse va a ser visto aunque en Arica el eclipse va a ser bastante más o menos nomás la siguiente aquí hay varias localidades de la región de la Araucanía Gorbea Villarrica Pucón dos minutos ocho dos minutos nueve los otros que puse por ahí Lanco Calafquén Temuco en Temuco va a ser solo 45 segundos la gente de Temuco si quiere ver el eclipse más largo va a tener que moverse más al sur la siguiente finalmente una más bueno entre el 2021 y el 2040 no va a haber ningún otro eclipse en Chile los únicos dos eclipses aquí estamos del 2019 al 40 son el de unos segundos más y el del 2020 no hay más eclipses así que los que quieran ver eclipses vamos a tener una sequía de eclipses de por lo menos 20 años los eclipses siguientes vienen como para esta zona en 55 años más en Ovalle 55 años más así que los jovencitos van a estar más o menos igual de viejos que yo y le van a contar oye mira yo cuando chico vi un eclipse este eclipse que van a ver ahora ya la siguiente el eclipse de ahora bueno para qué se lo explico yo si lo tenemos en vivo y en directo pero a ver démosle un poco más que cosas hay aquí el eclipse empezó cerca de Nueva Zelanda Nueva Zelanda está colgando ahí en el mapa por el lado izquierdo toda la trayectoria nos está llegando acá y el eclipse remata esencialmente cruzando la cordillera se muere el eclipse la siguiente ahí está mejor la trayectoria del eclipse en la siguiente se ve mejor aún aquí está estamos en la serena estamos debajo de la línea óptima esa línea azul es la óptima donde está más o menos la higuera donde está almirante la torre y donde está condoriaco todo el valle del elqui está un poco más abajo de la línea azul y la franja va desde guanaquero en la parte izquierda y abajo de esa zona de sombra hasta más o menos doméico esa es la zona la siguiente tenemos aquí en santiago 93% en valparaíso 92% en coquimbo 100% ya el sol no tiene como escaparse de que la luna lo tape en unos minutos más la siguiente tenemos aquí los lugares mejores la higuera 236 condoriaco 235 la serena 216 mamayuca 229 vicuña 225 pero ya en andacoyo que está un poquito más al sur el eclipse solamente un minuto y tanto esta es una simulación fíjense debajo del sol vamos a ver cerca del horizonte el planeta Venus y arriba vamos a ver Mercurio y Marte y las estrellas Vélez y Rígel y Sirio y Proción van a ser lo que vamos a ver y si tuviéramos una vista muy generosa el horizonte se va a ver con luz porque ya va a haber pasado el eclipse por ahí esto es una vista una simulación de hechas desde el cerro a la silla la siguiente nos muestra esto mismo pero ampliado Venus Marte Mercurio Betelgeuse y Rígel la siguiente nos muestran las etapas y esto es muy importante no fallen de mirarlo con anteojos del eclipse y durante la totalidad van a tener la posibilidad de mirarlo a simple vista dos minutos y de ahí se ponen de nuevo los anteojos esto es una foto que me mandó un amigo que la tomó para que vean lo bajo que va a estar en el valle en el valle en muchos lugares el eclipse va a estar tapado por los cerros y la siguiente yo creo que eso fue todo muchas gracias y ahora por favor disfruten el eclipse ¡Gracias!